Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué ando haciendo ahora? Pues ahorita voy a hacer algo para desayunar, pero no sé lo que voy a hacer. Porque, pues, lo único sé es que tengo hambre. Voy a buscar. Lo único que sé es que tengo hambre. Tengo el sartén para hacer frijoles. Frey frijoles. Manteca. Manteca, manteca, manteca. Y una vez le voy a echar todo. Para acabar. Ahora voy a poner. Voy buscando lo que. Voy buscando lo que. Voy a cocinar. También voy a poner un cartel. Voy a buscar. Acaba ya tengo chiles. Cebolla. Chiles cebolla. Andaba trabajando desde la mañana. Andaba trabajando desde la mañana. Me levanté. Me fui a pintar. Estuve pintando el techo de la casa. Por dentro. Bueno, del cuarto por dentro. Así que, pues, no tenía nada planeado. Lo único que sé es que tengo hambre. No he desayunado. Tengo algo de... Bueno, alco mucha hambre más de... Y lo voy a picar así. Yo creo que voy a hacer huevos. Yo creo que voy a cocinar huevos. Tengo huevos. Tengo huevos. Cebolla. Cebolla y chiles. Me ocupo. Esto para ir echando los desperdicios. Ah, me levanté temprano y me fui a pintar el techo. Pero está bien difícil pintarlo porque está bien alto. Yo he tallado muchísimo. En primer lugar, porque he tenido mucho trabajo. En segundo lugar, porque... Tengo chicharrones. Tengo chicharrones. Tengo chicharrones. . Crazy. Tengo huevos de frijoles, pensé que habían descongelado los frijoles. Pero no. son chicharrones le voy a tirar poquito aceite entonces me equivoqué en bajar, dije estos botes me fascinan porque son bien fáciles de limpiar y el otro día había hecho chicharrones y los guardé en este bote en estos botes todos los que son los frijoles cuando pongo frijoles los meto en estos botes todo lo que sea frijoles cocidos lo voy a poner en este para saber cuáles son pero yo creo ya había congelado los chicharrones no me equivoqué me equivoqué entonces ahora no tengo frijoles tengo puros chicharrones mi modo voy a salir tres huevos tres entonces esto va a ser así pues ahorita yo este siempre voy cocinando con lo que voy teniendo aquí en casa como les digo vivo en un rancho así que ahorita no puedo decir ah voy a ir a comprar a la tienda este frijoles pues no no puedo ir porque queda muy lejísimo entonces pues voy a comer lo que haya yo me acuerdo que cuando yo vivía yo vivía yo me crié en un rancho y cuando vivíamos en el rancho en primer lugar me crié en un rancho en segundo lugar en el rancho no había luz entonces todo lo que teníamos que ir cocinando lo teníamos que lo que preparaba mi mamá pues con lo que hubiera y siempre había pues había muchas gallinas siempre huevo huevos frijoles siempre había huevos frijoles tortillas de harina y pues ya hacía combinaciones había atún eso es lo que íbamos comiendo lo que hubiera y en ocasiones dije ah voy a comer frijoles con huevo y voy y iba y este y resulta que los frijoles estaban echados a perder porque como les digo no teníamos luz eléctrica entonces pues ni modo teníamos que comer puro huevo y jamón pues no comíamos si comíamos pero por allá una vez al mes o una vez cada 15 días cuando íbamos a la tienda y no lo teníamos que comer rápido porque si no se echaba a perder el mismo día y por ejemplo comíamos bolonia y mi mamá lo que hacía es que primero lo cocía porque cocido dura más y ya lo preparaba y ya no volvíamos a comer hasta otra vez hasta dentro de 15 días o en la ocasión hasta dentro de un mes me refiero a las carnes frías a lo que echaba a perder entonces pues ni modo pues ya lo comíamos entonces así me gusta a mi ir comiendo pues lo que hay aquí tengo los chicharrones estos chicharrones pues los hice ya hace 3-4 días nada más que los congele lo que me sobró lo congele me equivoqué de bote y bajé el que no era entonces ya tengo los chicharrones y aquí huevo huevo con cebolla voy a traer agua traje agua para lavar unos tomates también voy a picar un pepino me encontré un pepino así que eso es lo que voy a comerme un pepino también estos pepinos me los regaló mi hermana compró una caja se los regalaron no sé pero fui a visitarla y me regaló pepinos así que tengo una bolsa con varios pepinos así que esto es lo que voy a comer ahorita pepinos como les digo les sigo platicando del rancho pues en ocasiones llegaba los vecinos y sembraban algún producto y se los regresaban o no pasaba el control de calidad y pues nos lo regalaban me acuerdo que una vez llegó un troque bueno un amigo manejando un troque un amigo manejando un troque y traía un montón montón de de chizarros digo traigan los botes tenemos un montón de botes de baldes para agarrar y trajimos agarramos muchos chizarros los chizarros y entonces mi hermana me dio los pepinos tengo bastantes pepinos que me dio y aquí con tomate los tomates los compré ayer pero se los compré a una señora afuera del mercado fui a comprar una cola loca la cola loca es un pegamento fui a comprar una cola loca y estaba la señora ahí y me presionó una bolsa de tomates y se los compré esto ya está voy a ponerle un limón el jugo de un limón ahí está voy a bajarle aquí tengo unas guayabas voy a agarrar un plato un plato para subir la ensalada las guayabas las guayabas me las regaló un amigo fuimos a caminar dijo que tenía muchas guayabas en su casa entonces pues ahorita por eso ya tengo guayabas cinco guayabas agarrete mucho una bolsa llena le voy a quitar la ay me dio muchas guayabas entonces pues eso es lo que voy a comer ahora guayabas a esa canción le quería saber cómo se llamaba siempre me gusta esa canción pero no sé cómo se llama las voy a poner aquí les voy a echar agua le voy a poner azúcar ya lo voy a parar le voy a agregar tres cucharadas de azúcar quiero echarle también tengo fresas le voy a echar fresas un poco fresas ¿Vale? 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 Vamos las guayabas Guayabas con Guayabas con fresa Voy a chamar unas tortillas Camar unas tortillas Camar unas tortillas de novedad Quiero que más Las bayabas tienen bastantes semillas ¿Cuánto te quise y te quiero? Todavía Adiós, amor Me voy de ti ¿Quién sabe para siempre? ¿Quién sabe para siempre? Adiós, amor Me voy de ti El amor de ti No sirvió la otra licuadora Entonces Voy a limitar aquí un poco El otro día hicimos un trueque Un trueque de cosas Y entonces Había una jarrita Y yo quería Yo la quería la jarrita Y si me lograron Cambié un producto que yo llevaba Lo cambié por una jarrita No, es que ahorita me acordé La jarrita no la he lavado todavía La tengo en una caja Entonces Y me gustaba la jarrita porque es color azul Como este Y es de vidrio Y es de vidrio soplado Me como tres tortillas Un saludo Un saludo Aquí está Un huevo Un huevo Este chicharrón No está bien rico pero Tiene juguito Un huevo 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 saludos espero que les haya gustado este video de comida de que ya tengo hambre aprovechando todo lo que tengo aquí fue casi todo regalado guayabas regaladas cepinos regalados los tomates que le compre a la señora de la tienda allá afuera y con huevo saludos el escudo así no puserá si el escudo es más fácil Gracias por ver el video.